Mira vieja como anda, borracha con razón Yo sé bien que no me quieres porque tienes otro amor Maluca, mira cuero, mi maleta, dame la que me voy Yo sé bien que no me quieres porque tienes otro amor Siempre que se emborrachan le montan los cachos Cuando vayas a un bonche, llevo a tu vieja de gancho Siempre que se emborrachan le montan los cachos Cuando vayas a un bonche, llevo a tu vieja de gancho Pero ahora, bien los ojos, las piernas tontas No te puedes descuidar Porque hay mucho mal ladrido y se la puede hasta robar Por andar de borracho Mira cómo quedé Con la maleta en mi mano Y ella con otro se fue Siempre que se emborrachan le montan los cachos Cuando vayas a un bonche, llevo a tu vieja de gancho Siempre que se emborrachan le montan los cachos Cuando vayas a un bonche, llevo a tu vieja de gancho A ti Brr, maluca